Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto, y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales A mí me gusta tanto, y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si terminas siempre me llamas? A tu ese cuerpo me encanta, pero usted me queja tanto No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome Mamá, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondida tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto, yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así, tú tranquila Dejate llevar y vacila Que tengo un par de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el real killer Ellos son la comedia, yo la estrella sigo aquí en la misma esquina Y me gusta tanto, yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar Por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si al final siempre me llama A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero te metes a tanto No drama, no drama, no drama Pa' que lo haces difícil, papi, cójala easy Saco bandera blanca pa' que me hagas un kissy Es que yo no quiero pelear Lo que te tiene mal En la cama lo podamos arreglar Si es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Que siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si el final siempre me llama? Este cuerpo me encanta Pero tú me quedas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.